...autoridades municipales de que hasta el momento no ha dado ningún control de alcoholemia positivo, ¿no? Habla también, por supuesto, de la responsabilidad no solamente de los choferes, sino de las empresas que vienen aquí a nuestra ciudad. Cambiamos de tema, vamos a nivel provincial ahora, porque la provincia entregó un total de 150 camionetas a la Policía de Córdoba. De esta manera ya suman 670 nuevos vehículos incorporados a la fuerza de lo que va de este año 2023. Para nosotros es muy importante que podamos concretar esta entrega de 150 vehículos destinados a los 18 departamentos de nuestras departamentales norte, a los 11 departamentos de nuestras departamentales sur y a las CAPS de la departamental capital, que también son espacios importantes de trabajo en la lucha contra el delito todos los días. Y además van a estar presentes también en infantería en distintos lugares de la provincia. Es decir, son 150 vehículos, hay un poquito menos en la formación, porque los otros están llegando y algunos ya fueron distribuidos donde era necesario, porque la verdad que no es importante hacer un acto, sino es importante que estén ya a disposición de nuestra policía en los lugares que era necesario. Y para nosotros lo importante es que estos 150 vehículos que entregamos el día de hoy se suman y se han entregado solamente en este año 670 vehículos a la policía de nuestra provincia de Córdoba, lo que marca claramente la decisión política del gobernador Juan Schiaretti de invertir en lo que sea necesario para luchar contra la inseguridad. Trabajando de esta manera, todos los días estamos más cerca de devolverle la paz y la tranquilidad que nuestros vecinos necesitan. Bueno, escuchamos entonces al ministro informando esta nueva entrega de camionetas, específicamente a la policía de Córdoba. De esta manera vamos en busca a la primera pausa...